¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Véngase polvorete! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata, punchipín, y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata, punchipín, y se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, y a ti te coma. ¡Que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, y a ti te coma. ¡Eh! ¡Ii, ii, ii! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata, punchipín, y se sacude. ¿Quién, quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata, punchipín, y se sacude. ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, y a ti te coma. ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, y a ti te coma.